Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. ¿Te apasiona el teatro? ¿Querés saber más sobre él? Aquí comienza Vereda Teatral. Entrevistas, música y recomendaciones junto a Eddie Albert. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Vereda Teatral. Como cada domingo a las 15 horas estamos por Conexión Abierta. Hay que tener ganas de venir un domingo, ¿eh? Sí, pero la pasamos muy bien también. Hablando de teatro siempre se la pasamos bien. Sí, claro. Bueno, hoy nos falta el capitán del barco, nos falta Eddie Albert. ¿Dónde está? Escuché el grillo. Siempre falta Eddie Albert. Y siempre que falta Eddie Albert me llaman a mí. Claro. Bueno, pero tenemos un reemplazo de lujo. ¿Otra vez? Digo, uh, ¿otra vez? Y el domingo que viene de vuelta. Sí, bueno, buenísimo. Gracias entonces, Mariela Muerza, por estar acá, como siempre, reemplazando a Eddie Albert. Bueno, y también estoy... ¿A quién tenemos que agradecer? Eh, yo presente, también Leandro Brez, mi nombre. ¿A quién tenemos que agradecer? Ay, gracias, gracias, gracias. ¿Cuánto aplauso? Genio, 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 genio. Bueno, para arrancar vamos a agradecer entonces, estos son los anuncios parroquiales de Vereda Teatral. Agradecemos a Adrián Di Sanzo, el director de la radio. Daniela Ferrín, en la producción. A nuestra... Intelectual. Operadora, intelectual, operadora estrella. Hoy se vino con unos anteojos que da intelectual total. Yamila Rodríguez, ¿se pone aplausos ella? Se pone aplausos, se pone hinchada y goleada. Bien, y bueno, acá como dijimos, compañera que está aquí en el estudio, Mariela Muerza, muchas gracias por estar acá. Arrancamos entonces. Juego de local ahora. Yo juego de local, exactamente. Hoy estoy jugando de local. Iba a tomar lista, pero me di cuenta que no vino Carlos Vilche, no vino. Marcelo Cotlier, no vino. Arrancamos de mierda. ¿Qué pasó? Se tomaron el domingo, ¿viste? Se toman el domingo muy seguido últimamente. Sí, deben estar haciendo la digestión en este momento, supongo. Bueno, ojalá que vuelvan el próximo domingo. Igual aquí estaremos haciendo Vereda Teatral. Tenemos un programón... Cargadísimo. Cargadísimo. Hay un montón de cosas, hemos visto un montón de teatro. Vamos a entrevistar a grandes, grandes artistas. Así que es momento de comenzar con este programa. Fuimos al teatro. ¿Qué has visto? Fuimos juntos. Fuimos juntos al teatro también, es verdad. Fuimos juntos. Fuimos a ver el otro día Paranormales. Paranormales, que es de Matías del Federico y de Veronese, que también está en la dramaturgia y en la dirección. Estuvo bueno. Es espectacular. Ahora, bueno, en un ratito igual vamos a estar hablando con una de las protagonistas de Paranormales, pero es muy difícil hablar de Paranormales sin espoliar. Eso estábamos hablando. Es difícil no espoilear y no contar un poquito de qué va. Podemos decir que aborda un poco el tema de la discriminación. Es un grupo de padres que se reúne porque hay un alumno... El síndrome de Asperger. Asperger, exactamente. Eso lo podemos decir porque aparte está la sinopsis de alternativa que dice eso. Exacto. Pero después es muy difícil no decir, bueno, y cuál de todos los protagonistas es el padre... Claro. Digamos que es una reunión de padres que sucede en la casa de la directora porque quieren hablar con esta mamá de Franquito, era si mal no recuerdo, el nene con Asperger, para decirles que no quieren que continúe en la escuela. La directora interpretada nada más y nada menos que por Paola Barrientos... Que está increíble. Me recontra sorprendió. Está muy bien. Me recontra sorprendió. Bueno, yo a Paola la había visto igual en un trampía llamado Deseo hace unos años... Sí. Con Diego Peretti... Y Erika Rivas estaba. Y Erika Rivas. Sí. Y también había hecho un personajón. Pero acá tiene que aparte aumentar su edad, ¿no? Está como más avejentada porque es una directora de escuela que hace 20 años que es directora de colegio. Pero la forma de actuarlo también me parece importante como para destacar. Sí, despliega un histrionismo en escena y se la ve muy bien, ¿no? Con un trabajo tanto físico como gestual grandilocuente. Sí, y aparte... Muy atractivo. Tenemos que agradecer a la gente de SMW Prensa y a Casarotti por la invitación. Y en un ratito nada más vamos a estar hablando con María Figueras, que es una de las protagonistas de Paranormal. María Figueras, que es una de las mamás también de este grupo de mamis y papis del cuarto B que se reúnen para tomar esta decisión y comunicarle a la mamá de Franquito que quiere que no esté más en el colegio. Pero imaginate el quilombete que se arma a raíz de esta situación de discriminación. Y está buenísimo también, pienso, que haya comedias en el circuito comercial, en la calle Corrientes, que aborden temas sociales y cuestiones más sensibles, ¿no? Que no sean únicamente comedias pasatistas que por ahí buscan hacer humor a costa de situaciones simples o solamente de enredo, sino que también tienen un contenido un poco más social. Desde el respeto y también desde el lugar de poner incómodo al papá de un chico que hoy por hoy está en la primaria, que tiene grupo de WhatsApp y que seguramente en los grupos de WhatsApp hay discriminación hacia alguno de los nenes, porque generalmente no solo, como bien también lo plantea la obra, el problema no son los chicos, son los padres. Claro. Empieza en casa. Empieza en casa. En casa empieza absolutamente todo. Así que está buenísimo poner incómodo también al adulto que va a verlo, ¿no? Como, uh, pará, porque yo hago esto también. Sí. Y te muestra la parte más miserable del adulto, digamos. Así que por ese lado también le doy un voto de apoyo y de confianza a paranormales. Sí, sí. Bueno, es del mismo autor que hizo Bajo Terapia, donde también, ¿no? Si bien había situaciones cómicas en la obra, también había situaciones un poco más crudas que tenían que ver con, bueno, en ese caso con la violencia y con la violencia de género. La marca registrada de Federico. Sí, exacto, exacto. Sí, tiene cuestiones un poco más humanas detrás del humor que sucede en sus obras y eso me parece muy atractivo. Yo también anteriormente de él vi Casado sin hijos, que estaba el Puma Goiti, que estaba muy, muy bien. Con Tobal. Yo la vi con María Fernanda Callejón, porque en un principio estrenó con Eugenia Tobal y después la hizo María Fernanda Callejón, que estaba bárbara. Así que, bueno, estaremos hablando en un rato con María Figueras acerca de, bueno, porque eso también estuvo en Bajo Terapia. Entonces, bueno, cómo vivió estas dos obras, estos dos proyectos y actualmente cómo se siente formando parte de Paranormales. De Paranormales. Fuiste también a ver, me contaste, Claveles Rojos. Sí, fui a ver Claveles Rojos el domingo pasado de Luis Agustoni, que estuvimos hablando el domingo pasado con Luis, el autor y director de la obra. La verdad, me encantó, me encantó la propuesta porque también estamos hablando, si bien esta no era una comedia, se abordan temas y cuestiones un poco sensibles y un poco humanas y sociales, ¿no? Como en este caso era una mujer a la cual que tenía alguna especie de retraso, madurativo, entonces su familia le presentaba un juicio para poder administrar sus bienes, ¿no? Entonces sucedía un poco en el ámbito judicial y por otro lado también con este personaje que se llama Liliana Doblas, que exigía poder manejar sus bienes y tener autonomía pese a su discapacidad. Interpretada por Julieta Bermúdez. Julieta Bermúdez, excelente, la rompe, la rompe totalmente. Hace mucho que no veía a una actriz con tanta entrega en escena, con tanta sensibilidad y con tanta verdad a la vez, ¿no? Porque se la ve a ella absolutamente conmovida con lo que está haciendo, para nada exagerada, para nada desmedida, y eso hace que uno conecte todo el tiempo con lo que ella construye como actriz. A mí me pareció destacable, absolutamente destacable su trabajo como actriz, sobre todo. Y aparte es una de las joyitas del off que llegó al teatro comercial. Exacto. Interpretada por actores independientes, más allá de estar en la calle Corrientes, si no me equivoco, estar en el Metropolitan. Sí, sí, porque forma parte de lo que es el verano off en el Met. Sí, pero generalmente cuando llegan obras de teatro independiente al circuito comercial, generalmente ponen algún actor comercial para equiparar gastos y demás. No lo veo mal, pero si es una joyita del off, estaría bueno que siga siendo interpretado por actores independientes. Claro. O sea que valoro mucho que está haciendo, como decíamos recién, el Metropolitan, especialmente bueno, con claveles rojos, está Sala Roja también. Sí, está Sala Roja. Hay como una obsesión con los rojos. Sí, está la Pilarcita, pero no tiene nada rojo en el título. La Sabia, que ya la fui a ver con Mirta Abusnelli, que ella ya estaba, formaba parte del elenco. Bueno, hay una que se hace por grupo de WhatsApp. Sí, eso es rarísimo. Yo estuve en la puerta viendo todo eso antes de entrar a ver La Sabia. Me llamó muchísimo la atención porque es algo como que pagás la entrada y te mandan WhatsApp y vos estás parado en la puerta del teatro como un pavo con el teléfono en la mano, recibiendo indicaciones. Entonces te dicen, ahora todos salten y todos saltan. Y todos saltan en la puerta del teatro. Ahora todos gritan gol y todos gritan gol. ¿Vas? Como 800 pesos para ir a pararte a la puerta del teatro con el celular en la mano. Sí, ahí está. Se va por el inodoro. Sí, chau, cero fue. Bueno, vamos a comunicarnos entonces en un ratito nada más con María Figueras, una de las protagonistas, como bien decíamos recién, de Paranormales, que se presenta de miércoles a domingo en el multiteatro ahí, Avenida Corrientes, 1283, integrado por el elenco, a ver si me ayudás, está Portaluppi, Paola Barrientos, Gonzalo Suárez, Laura Simer, que está excelente, Laura Simer, increíble lo que hace. Bueno, Laura la iba a decir yo. Pero, este, y Marina Bellati. Sí. Marina Bellati que está muy bien también. Marina Bellati está muy bien, sí. Y, este, bueno, obviamente María, María Figueras que vamos a estar charlando en un ratito nada más. Ahí la está llamando la operadora. Muy bien. Me da el ok en cualquier momento la operadora para que María Figueras salga al aire o no. Sí, no. Sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, también tenemos otro entrevistado de lujo con quien vamos a hablar más tarde. Con Mario Alarcón. Mario Alarcón, que es un grosso actor, gran actor, con muchísimos éxitos en su carrera y en este caso está haciendo la viscómica de Mauricio Cartún, que es, creo que, el dramaturgo por excelencia de los últimos tiempos. Se ha convertido no solo en el dramaturgo y director de los éxitos del teatro off, sino que también es un gran maestro de dramaturgia, en el teatro oficial, exactamente. Bueno, está entonces del otro lado María Figueras, buenas tardes. María, el almuerzo te saluda. Leandro, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Hola, María. Buen domingo para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos un domingo a las 3 y 10 de la tarde. ¿Estás comiendo? ¿Estás en familia? No, estoy con la computadora leyendo y tomando un café con leche. ¡Ay, qué rico! Si me querés mandar café con leche acá a Conexión Abierta, San Juan, avenida San Juan. Te lo hice con leche de almendras, una de las ricuras. Buenísimo. Quiero. Bueno, yo generalmente siempre suelo hacer una pregunta genérica para después meterlos puntualmente, en este caso, en Paranormales. A mí me interesa saber cómo aparece el teatro en tu vida. Ah, bueno, lo que pasa es que yo soy hija de actores, entonces aparece de la cuna. Siempre. No me quedó más remedio. En los genes tenía que estar. Claro, mi mamá era Petraglia, mi papá y el Figueiredo, un tío que era escritor, Germán Rosenmacher, y otro tío que era director, que era Jorge Petraglia. O sea que no podías salir abogada vos, ni a palos. No, no, de chiquita los comentarios eran, viste, tal obra, tal actor, cómo le mueve las manos del natacito, etc. La mesa, la sobremesa, todo era eso. ¿Qué vamos a hacer? Y puntualmente, bueno, Paranormales, ¿cómo te llega el proyecto este a tus manos? Mirá, nosotros habíamos laburado juntos con casi todos en Bajo Terapia, que fue otra obra de Matías del Federico, que se estrenó en Calle Corrientes por un concurso, el concurso Contar, de Adet, que ganó el concurso, y después tuvimos tres años en cartel, nos fue muy bien, y queríamos repetir con todo el equipo, iba a estar Valelois en un momento, iba a estar Media Escápola, Héctor Díaz, y luego como pasó el tiempo, se fueron a otros proyectos, somos todos amigos, y bueno, se renovó el elenco, y entonces quedamos de Bajo Terapia, Laura Simer, Carlos Portaluppi, y yo. Y luego encontraron Marina Velati, Gonzalo Suárez, y Paula Barrientos. Son, te digo, la verdad, nosotros fuimos el miércoles a ver la función, están tan bien cada uno en su personaje, que hablábamos recién que te ponen en un lugar incómodo como adulto, porque también es muy difícil hablar de paranormales sin espolear, ¿no? Ya, eso creo que es la tercera vez que lo decimos desde que arrancó el programa hoy. Pero puntualmente cada uno de ustedes, los personajes de ustedes, te ponen en un lugar tan incómodo como adulto, porque vos decís, pucha, yo estoy haciendo eso y no me doy cuenta. Es que todos, nosotros trabajamos con nuestras propias miserias, y conseguimos reírnos de ellas y alumbrarlas, porque el que esté exento, que tiene la primera piedra. Por eso puede entrar la hora, porque tiene humor negro, porque nos reímos de lo mismo que hacemos, lo que nos cuesta aceptar al diferente, al que piensa diferente de nosotros. Es una metáfora a todo nivel, hasta para la grieta, cómo nos cuesta, cómo apartamos y nos quedamos en la jungla de los que pensamos iguales. En ese sentido, creo que es muy vigente la obra, porque se toma un caso verídico, que pasó, que lo cuento, que hace tres años atrás salió en todos los diarios y en los noticieros que un grupo de padres festejó cuando echaron a un niño del colegio. Se explotaron todos para echar a este niño que tenía Asperger. Sí. Y entonces mandaron el chat que tenía con el festejo al grupo viejo, y la madre lo vio. Y entonces en represalia los escrachó. Sí. Y luego nos empezaron a llegar en WhatsApp, capturas de otros colegios donde ha pasado lo mismo. Entonces los autores se pusieron a escribir qué sería de esa reunión con esos padres, esa directora que está como una malabarista tratando de quedar bien con Dios y con el diablo. Y a su vez lo que es la escuela y la escuela privada, que yo no voy a decir nada en contra de la privada porque mi hija va a una escuela privada. Pero más allá de eso, es agrandar y como todo arte poner con lupa a una cosa chiquita y volverla hasta te diría, no sé, con un trozo que no puedas dejar de mirar lo que está pasando. Y la respuesta del público, ¿cómo la están viviendo? Va a ser un mes más o menos que está, era un mes y pico, ¿no? Sí. Mira, es un verano que arrancó todo más tranca en Buenos Aires y más poderoso en la costa y en Córdoba porque mucha gente se fue afuera y no se pudo ir al exterior. Sí. Pero así todo, arrancamos bien y estamos contentos. Está bueno hacerla y en verdad está bueno hacerla a la calle Corrientes también esta obra. Sí, porque justamente, bueno, acá hablábamos recién con Leandro. ¿Podés hablar en algún momento? Sí, claro, acá estoy, acá estoy. Sí, estábamos hablando con respecto a esto, ¿no? De que si bien es una comedia o tiene muchas situaciones cómicas, aborda temas que tienen que ver con lo humano, con lo social, con cuestiones que van más allá de la situación cómica y listo. Tanto en este caso en Paranormales como también ha sucedido en Bajo Terapia que te vimos haciendo a tu, Andrea era tu personaje, ¿no? Sí, sí. Que también fue muy atractivo porque en Bajo Terapia era una situación de violencia de género que vivía esta mujer en su pareja y era muy atractivo tu trabajo en escena de cómo construías a esta mujer y que a medida de que por ahí tomaba un poquito se empezaba a desinhibir y a contar lo que le estaba pasando. Sí, yo disfruté mucho ese trabajo, me permitía un arco que era lindo para explorar. Exacto. Y acá es distinto, eso es, es completamente diferente el personaje y también me gusta porque es un desafío para mí colocarme en lugares que no son cómodos. Claro. Creo que es una comedia incómoda que hace que el espectador no le da caricias, sino que lo sacude un poco y en estos momentos está bueno preguntarse si hay tanta violencia, ¿qué hacemos con nuestra propia violencia cotidiana, simple? que pareciera que las formas pueden más que el fondo y, bueno, creo que eso nos preguntamos. Yo me lo pregunto todos los días. Sí, como en el caso de tu personaje menciona muchas veces la idea de la culpa, ¿no? Como que reconoce que está haciendo algo que no está bien y le da culpa, pero a la vez lo sigue haciendo. Como que tiene una contradicción interna muy grande. Yo traté de trabajar y cada vez lo digo más porque uno va aprendiendo con cada función, ¿viste? Vas ahondando, vas viendo... A veces te descarrilás, pero tratar de empezar a enfocar y ver hacia dónde es más interesante ir llevando al personaje. ¿Viste? Las personas que todos vemos mucho de esto, de esto, o por lo menos yo tengo... Por eso cuando uno es actor, tiene que alumbrar partes de uno y llevarlas a una potencia, ¿no? Llevarlas a alumbrarlas, porque todos tenemos todo. Y para encarnarlo y que sea encarnado de un lugar también verdadero dentro de los corridos que están. Y es el lugar donde uno siempre se victimiza y sufre, pero está siendo encarnada con el otro. Pero uno siempre está sufriendo. Sí, sí. Es el lugar del eterno víctima. Sí, es como una forma de justificar lo que uno está haciendo y a la vez reconocer que no está tan bien. Sí, como sufrí, sufrí, pero lo que estás haciendo es una porción. Claro. Ay, yo sufro, no puedo decir nada porque esto me costó un montón, sufrí un montón al decidir esto. Bueno, pero... Pero lo seguís haciendo todo el tiempo. Claro, esta cosa de que el personaje sufre, sufre, pero se cree a sí mismo. ¿Cuántas veces nos creemos nosotros mismos cosas nos la avalamos para poder hacerlas? Y sabemos, si son honestidad brutal, que lo que estamos haciendo es un horror. Y otra cosa que me parece genial de la obra, que tampoco, no sé cómo contarlo para no contar demasiado, es, bueno, lo que les permite a ustedes como actores y actrices poder jugar un cambio de situación medio sobre el final, también es muy atractivo, ¿no? Esto de que la obra busca en sí la empatía y poner al otro en el lugar de uno. Claro, porque a veces, y esto es tremendo, nos pasa a todos, digo, a mí me pasa también, hasta que no te pasa con la conciencia y la dimensión de lo que estás haciendo. Es necesario que transites estas situaciones para poder hacerte cargo y generar empatía, o la empatía de dónde tiene que venir, dónde nace, en qué lugar de cada uno de nosotros, porque es fácil el archivo expiatorio de mirar al otro, qué mal lo que hicieron. O ese grupo de padres, te hablo hace tres años atrás, qué mal que estuvieron. Y todos los días, nosotros en lo cotidiano, que vamos a las frases hechas, la obra está llena de frases hechas, viste, que se dicen, dicen todo el tiempo como para quedar como cool, progres, y es terrible porque todos apelamos a esas frases. Sí, es como que el texto dice una cosa y la acción hace otra, entonces ahí también hay una gran contradicción entre esta frase hecha y lo que uno termina haciendo detrás de esa frase hecha. Lo que están haciendo y lo que están enunciando, es tremendo. Claro, bueno, está buenísimo también para, no solamente para vos, sino para todo el elenco como actores, digo, jugar con esa contradicción, ¿no? También. Sí, es como un lindo desafío. Cuando nosotros nos matábamos de risa porque es tan heavy, si no te reís por momentos parás de ensayar y te reís, mirá, te ríes. Y nos reíamos porque también es porque nos damos cuenta que hemos vivido esas situaciones de un lado o del otro. Y que el problema en definitiva no son los chicos, sino los padres. Sí, eso me gusta de la obra. Como que la obra todo el tiempo dice, los nenes no tienen problema entre ellos. Sí. Y eso es cierto, porque los nenes al final de cuentas son reflejo también de la familia, de lo que escuchan, de lo que maman, de las acciones nuestras, nosotros que somos todos casi todos en elenco padres, también nos sirvió mucho para hacer una lupa sobre nosotros mismos. Claro. Porque con cada trabajo uno crece, uno reflexiona, atraviesa preguntas, y todos hemos hablado mucho de nuestras paternidades para poder hacerlo. Pero también se traduce a gente que no tiene hijos con respecto al que tiene una relación sexual, al que se siente, no entra en la norma normativa que tiene que tener el capitalismo más salvaje. Sí. Entonces me parece que desde ahí todos tratamos de hacer esfuerzos para encajar en un sistema. Y nos obligan a veces, al que es distinto, a apartarlo. Exacto. Yo acá chusmeando un poco tu currículum, digamos, de trabajo, tenés una trayectoria y una carrera, a pesar de tu corta edad, vamos a decirlo, muy extensa y muy interesante con trabajos en cine, ya sea medio-metraje, largo-metraje, corto-metraje, trabajos en televisión, teatro, obviamente. Pero como actriz no puedo dejar de preguntarte cuál de estos tres rubros del trabajo del actor disfrutás más. A ver... Si hay alguno que disfrutás más, porque por ahí... No, yo cuando era chica hice mucha tele, por ejemplo, a chica adolescente. Sí. Y me gustaba, después cada tanto hago, me gusta, me da inmediatez, tratás de hacer con lo que hay ahí lo máximo posible. Tiene una cosa que es linda, que te da mucho training. Lo sabés aprovechar, como todos, y te achanchás y solamente recorres al oficio, ¿no? No, el teatro creo que es del actor, el cine más del director, eso te lo diría a todo el mundo. Pero hacer cine es hermoso, porque es toda una aventura, aventura de lo que queda y lo que es el set, los compañeros, los viajes. A mí me encanta. No, me parece que está bueno... Es como... No sé, no sé... No sé qué decirte, pero es como no casarte con ninguna de las áreas. Es como que se complementan, ¿no? Sí, y uno se conoce más. Claro. Es una cosa más minimalista, una expresión que llega hasta la última fila. Cada cosa tiene su intrínculis, así que es lindo de explorar. Antes de despedirte, María, porque sabés que el tiempo de la radio es tirano, igual que en la televisión. Bueno, recordame, entonces, vamos a nombrar a todo el elenco de Paranormales, si me ayuda acá dentro. Sí, claro, Paola Barriento, Gonzalo Suárez, bueno, está María Figueras, con quien estamos hablando, Laura Simer, Marina Velati y Carlos Portalupín. Hoy cumpleaños, Paola Barriento. Ah, le mandamos un feliz cumpleaños desde acá de Vereda Teatral. Gran actriz. Sí, por supuesto. Y gran, bueno, hablaba recién con Leandro cuando recaba el programa, gran transformación como actriz hizo, Paola. Sí, pero qué hace. Hace por ser una persona mayor. Sí, por eso. Hace un trabajo hermoso. Está muy bien, están todos muy bien, pero Paola Barriento me parece que también digno de destacarlo. Sí, porque es la que lleva, comanda el barco. Exacto, bueno, la directora del colegio. Y está, está muy bueno. Ahora le voy a comprar un regalito. Dale, decíle que va de parte de Vereda Teatral también, ¿sabés? Ponemos 50 pesos nosotros, ¿sabés María? 25 pesos cada uno. Los papis y las mamis el cuarto B también ponen. Todo cuarto B. Todo cuarto B. Exacto. Entonces, Paranormales se presenta de miércoles a domingo en el multiteatro. Porque hoy es lunes, hacemos función de carnaval. ¡Bien! ¡Vamos! Bien, agregando funciones. Ahí está, me gusta. 20.30 todos los días, sábados 22.30 también con doble función. Así que está más que recomendada Paranormales para que vaya la gente a verla. Vengan a reírse, a pensar, a reflexionar. Está bueno el teatro comercial también cuando te da posibilidades de abrir. Y hay sorpresa también, te sorprendés. Hay momentos que decís, ¡guau! ¿Cómo pasó esto? Sí, pasa. Pasa que no es muy común tampoco en el teatro en general. En el teatro comercial sobre todo. Después te voy a mandar un mensaje, un WhatsApp y te voy a preguntar cómo hacen eso de lo cual estamos hablando. Porque nosotros fuimos del teatro con la duda. Sí. Yo te lo digo. Atrás decía la gente, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo puede ser? Se hace a lo que te arrepentí. Sí, exacto. Sí, a eso. A eso. Gracias María, te mandamos un beso grande. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Buen domingo. Gracias. Bueno, increíble. Increíble. Vamos a un temita musical. Vamos. Dale. Dale. I don't have a semi-disposition. I'm not known for being too amused. My demeanor's locked in one position. See my face. I'm enthused. ¡Suscríbete al canal! 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 Que pongan en el parador Vereda Teatral El tema que estábamos escuchando Spult de The Addams Family Los Locos Addams Es la canción de Merlina Es la que cantó acá la abuelita Esquive Exacto Viste cuando algo te suena Pero claro, en español me sonaba Porque yo en Broadway esa no la vi justamente Claro, bueno está buenísimo Ella cuenta que se está enamorando Y que bueno, tiene una contradicción enorme Porque ella que es todo odio Y maldad Y se empieza a enamorar ¿Quién elige? ¿Quién elige estas canciones? Ah, el elegí yo ¿Te gustaron? Buenísimo Bueno, y hay una más que Hay otra más que me encanta a mí Que es de Aladín ¿Cómo se dice? ¿Aladín o Aladín? Yo siempre dije Aladín No sé por qué ahora la gente dice Aladín Viste que dicen Aladín Como que es cool decir Aladín Aladín Siempre fue Aladín No cambiemos ahora Bueno, pero por ahí en Broadway En Broadway no se dice Aladín Ah, hay que ver cómo pronuncian ellos Claro, puede ser Averiguanos eso cuando vayas Yo tenía un hermano Tengo un hermano Que cuando era chiquito Decía Adalín 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 Comovedora ¿Viste cuando? Porque tiene que ver justamente Con una mujer que pierde a la hija Pues bueno, en la época de los desaparecidos ¿No? Y se entera que la hija aparte estaba embarazada Entonces son 40 años en la vida de esa madre Que de alguna manera no pierde nunca La esperanza de saber que en algún lugar Más allá de estar buscándola Porque no habla de una búsqueda Si no habla de pensar que en algún lado están Sobre todo la nieta en el final ya ¿No? Es como que se resignó a la hija Que seguramente sabe que está muerta Pero que la hija capaz que está La nieta, perdón Están en algún lugar Y el legado Que no quiero contarlo Por si la vuelve a estrenar en Buenos Aires O donde sea Porque uno se piensa ¿Qué tendrá que ver con un legado esta obra? ¿No? Es una ternura Aparte está Porque es como una mujer de Mar del Plata El personaje, ¿no? Está dulce de leche chimbote No, no Unas cosas que realmente hay que verlas Porque yo después por supuesto la esperé Para saludarle Agradecerle la invitación Y bueno Que se había estado en el programa En Nota Telefónica Y la verdad que me arrepentí Le dije Digo a mí Por eso me gusta ver las obras Antes de la nota Claro Porque lo que hubiera sido Más allá de que ahora estuvo fabulosa Incluso tuve la oportunidad de conocer Al muchacho que hizo el simulacro De corte de veras Sí, a Marco Moyano Del Séptimo Fuego Y claro Es más Lo quería saludar Y le dije Te tengo que hacer una nota Pero después dije ¿Será manejable para hacer la notación? Sí Claro que sí Es muy copado Marco Yo lo conozco porque Me intupe en el Séptimo Fuego Bueno Yo dije Por ahí no lo saludó Porque tenía miedo que se corte Adelante de él Dije A ver si lo voy a saludar Y se corta A ver si se corta Adelante mío Bueno Esta noche voy a ver la de Leirado Extra Virgen Así que después Bueno cualquier cosa Hablaré la semana que viene Si podemos hacerle nota a él Mejor Bien Y estoy tranqui Porque ya había visto mucho antes ¿No? Yo igual si me permiten De lo que quiero hablar brevemente Si no los tengo ahí Es de lo que pasó Este fin de semana Con la muerte de Beatriz Bonet Sí Me pareció realmente Tan lamentable ¿No? Todos saben que Al velorio no fue Absolutamente nadie Sí A punto tal que El cura tuvo que acercarse Al coche Para Para darle la ¿Cómo es? El responso Porque no había nadie Que la sacara No había manos Para que sacaran el cajón ¿No? Sí Uno lo cuenta Realmente parece Parece el velorio De Mamá Cora Esperando la carroza Sí Ese estaba más Más sacudido Aparentemente El de Mamá Cora Sí Es verdad Por lo menos se peleaban Por el cajón ¿No? Usurpadores de madre Este Yo obviamente digo ¿Cómo se puede llegar A A semejante desamor ¿No? Dentro de lo que es La colonia artística Que en realidad A veces me extraña tanto Recomendamos Que es una gran caja De Pandora Donde hay de todo ¿No? Pero Lo que es muy gracioso Es que no haya ido nadie Y todos se llenaron La boca Y se rasgaron Las vestirias En el febu Ya sea tanto De la muerte Y después De que no ha habido nadie Claro Eso Eso te iba a decir ¿Se hubieran perdido el tiempo En vez de postear En ir? ¿No? Me hubiese estado mejor ¿No? Sí ¿Cuánto dura Un responso A la Chacarita ¿Media hora? No tengo idea Nunca fui Más o menos No hice a Calla Pina Puedo decir que Incluso con Marcelo Cotliar El día anterior Porque nosotros Éramos fanáticos Confesos de Beatriz Bonet Yo de hecho Fui alumno de ella En un curso de comedia En el año 94 Ahí la conocí personalmente Maravillosa Una persona extraordinaria Y nosotros con Marcelo Dijimos Tenemos ganas De saber Dónde es el velorio Para ir Pero bueno Claramente yo no podía Faltar al trabajo Decirle No, mirá Me voy hasta A Chacarita Porque es el velorio De Beatriz Bonet O sea Uno puede ser muy fan Pero tampoco va a perder Permiso en el trabajo Para eso Pero yo decía Nadie de la colonia Artística Tuvo un minuto Para ir Ahora se defienden Del sindicato De variedades Diciendo Que nadie tenía data Ahora yo pregunto Si nadie tenía data ¿Quién se ocupó Del velorio? Claro Me vas a decir Que las asociaciones Retirían actores No tenían data No lo creo Pero me entendés Porque yo digo Si nadie Familiares había Para ir al velorio Alguien se ocupó Del cajón Sí Porque evidentemente No sé quién la sacó Y la llevó a Chacarita Y yo digo Beatriz Conese O sea Cosas tan terribles Porque no estamos hablando Creo que nadie Se merece esa despedida Nadie Ningún ser humano Salgo una basura humana Pero digo Claramente ya no se la merecía Pero digo Ni siquiera Porque aparte Fueron a ver O sea Los periodistas En vez de ir a despedida Fueron a sacar fotos En los medios gráficos Para decir que no había nadie No había nadie Sí ¿Entienden? El borbo Patético Yo no sé si ustedes Con la edad que tienen Porque son muchísimo Más jóvenes que yo Tienen idea De lo que significó Beatriz Bonet Y lo que fue Beatriz Bonet Pero fue Una primerísima figura O sea Una estrella de la comedia De la comedia musical De una mujer De un humor extraordinario Una actriz finísima A punto tal Me acuerdo que hace muchísimos años Hubo una anécdota Que ella estaba haciendo Un musical de Broadway Que se llama Mame Y en un momento determinado De la temporada Se enojó Porque le recortaron La canción Eso no sé De la comedia Y se fue Entonces Mabel Manzotti Que hacía el segundo papel También muy importante Pero digamos Abajo de ella Quedó en el protagónico Y un periodista De esa época Que se llamaba Leo Baner Dijo Que ¿Se me escucha? Sí Sí, sí, sí Me dijo que Dijo que La diferencia Entre una y otra Es que a Beatriz Bonet Le corría Champán por las venas Pero a Mabel Manzotti Le corría vino tinto Ah Mirá vos Más allá de que Mabel Manzotti Era otra actriz maravillosa Claro Pero otro estilo tenía Beatriz Bonet Claramente Era Champán en las venas O sea Podría haber sido Una actriz de Broadway Digamos No es porque Broadway sea mejor que acá Porque si no Parece que estamos Siempre mirando al norte Pero bueno Ustedes me entienden Lo que quiero decir La calidad Era preparada Cantaba Bailaba O sea Había sido Del conservatorio O sea Todos Bueno No era una Sol Pérez Digamos Parece que la tengo con ella ¿No? Pero Siempre la estoy Critica Yo te voy a dar quilombo Con Sol Pérez No sé Pa Pa Ahora vos tenés Este Información Correcta Precisa De qué fue lo que pasó Porque Ayer estuve escuchando Muchas versiones Pero ninguna tiene Como la La verdad Digamos En un momento se dijo Que había sido estafada Por una sobrina En otro momento se dijo Que tenía toda su familia En Entre Ríos Sí Porque aparte lo dijeron En el programa de Mori El otro día Lo dijo la contadora Había una contadora Que le llevaba sus cosas Sí Tenía propiedades Una caja fuerte De seguridad Bueno Y aparentemente Esta mujer con las hijas Que son las estafadoras Ella O sea Beatriz Bonet Se contactó Con la contadora Y le dijo Que dejara todo En manos de ellas Que eran de su confianza Ajá Entonces Como a la mujer Se lo dijo Beatriz Bonet Que Bueno Vos respondés Al que te da la orden Al que te paga Claro Sí, sí Entonces la mujer Le abrió La caja de seguridad Le sacaron Toda la plata Que se habla De 270 mil dólares Y Y vendieron Dos departamentos Y la dejaron En la calle Porque además Beatriz Bonet Una mujer Que había hecho Bastante Digamos Tenía una buena Posición económica Y de esas mujeres Que tenían su casa Y dos departamentos Que alquilaban No me acuerdo De lo que contaba En esa época ¿No? Y la verdad Que bueno Una mujer Que supo invertirlo Digamos Exactamente Viste que hay actores Que no saben Que hacer con la plata Y la piel Desperfarran Y termina la casa El teatro Y otras que Saben vivir O saben Digamos Aprovechar el dinero Bueno Beatriz Bonet No había tenido La enfermedad que tuvo Era de estos segundos Artistas Pero bueno Lamentablemente No le sirvió de nada Lamentable Lamentable Lo último que hizo Fue en el año 97 Un musical Que se llamaba Mamá es una estrella Que yo la vi 10 veces Porque en ese momento Trabajaban Compañeros míos De la Lynch Que hacían Meritorios De escena ¿Viste? Entonces íbamos Cada 15 días Íbamos No le iba muy bien A la obra Que reconocer Vos ibas a ser bulto ¿Cómo? Ibas a ser bulto Sí La verdad que la obra Me encantaba Pero Fue lo último que hizo En el año 97 Era una obra Musical que había hecho Mahler Jorge Massini Y ella Incluso había puesto Guita Que por supuesto Bueno Perdieron dinero Y todo Pero Estaba Laura Silva Estaba Florencia Peña Aníbal Silveira Jorge Luz No, no Muy buen elenco Omar Caliquio Yo en algún lado Tengo el CD Con las canciones Creo que el año Y la semana que viene Llevamos un par Dale Buenísimo ¿Quiere decir que la semana que viene Ya vas a estar acá? No, tampoco Ah, no Tampoco No, tampoco Vas a estar acá La semana que viene Voy a estar en Nueva York Guau Bueno Así que hasta el 8 Lo vuelvo Y hacemos ¿Qué hacemos? Un móvil desde Nueva York Entrevista Con algún artista de allá Te puedes llamar Por WhatsApp Mínimamente La semana que viene Me empezás a Conseguir notas De todos los actores De Estados Unidos ¿You speak English? Los latinos No, mi mamá La llevo a mi mamá El programa Que conduzca la cuarta pared Mi mamá La traigo a mi mamá Acá el domingo Que conduzca vereda teatral Y haga Eddie Albert ¿You speak English? Of course Of course Of course Bueno Bien Hacé la nota vos No sigamos más No sigamos más Very difficult ¿No? Very difficult Very difficult En inglés Very difficult Very difficult Bueno chicos La verdad que les agradezco muchísimo Me encanta como está teniendo el programa Los dejo tranquilos Y sigo escuchándolos Dale, dale Siga disfrutando y escúchenos Sí Y poné la radio del Parador Ahí conexión abierta Que estamos con vereda teatral Hasta las 5 de la tarde Y un beso a mi operadora estrella Por favor Hoy está con un look intelectual Que te la estás recontra perdiendo Eddie No se ve lo linda que está La quiero, la quiero Está hermoso Bueno chicos, gracias Muy amable Te de gracias Bueno, un abrazo Chau Eddie Chau chau Nos vemos Bueno, vamos a ir a un temita musical Y después del temita musical Ya nos vamos preparando para la nota Con el gran Mario Alarcón Bueno, vamos a ir a un temita musical Jotter, jolly del You ain't never had a friend like me Nah, nah, nah Have some of column A Try all of column B I'm in the mood to help you do You ain't never had a friend like me No, I can be selling Wah, wah, wah Oh my Wah, wah, wah Oh no Wah, wah, wah Come on kid Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends do that? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me encanta esta canción de Aladín Quiero decirte que acabas de salir bailando en el vivo de la radio Me está muy bien Yo Bailotap, no sé si sabían Tengo ese... ¿Ese don? Bailotap, sí, estudié como cinco años, un montón Un día vengo acá y zapateo en la radio y pasamos la percusión que se escuche Perfecto Bueno, Friends Like Me de Aladín, el musical Me encanta esa canción del genio Genio Y bueno, y ahora hablando de genio tenemos a otro genio con quien vamos a hablar un gran gran actor Me tengo que poner de pie, ¿se puede o salgo de foco? No importa El señor Mario Alarcón, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por llamarme No, por favor, gracias por atendernos ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien Mariela Muerza, te saludamos con Leandro Obrecht acá en Vereda Teatral Yo, antes de pasarle la posta a Leandro y hablar de la vis cómica Que es el espectáculo que tenés actualmente en cartel Me gusta hacer una pregunta, y más con la trayectoria que tenés vos ¿Cómo aparece el teatro en tu vida? La actuación El teatro, mira, yo siempre cuento de casualidad Yo soy rosarino, yo estaba en el secundario en Rosario Y en tercer año era el único, casi el único que ya tenía decidido lo que iba a seguir Iba a seguir a Bogacía para dedicarme a la política Y en quinto año era profesora de literatura, la señora de Yacosa Quiere hacer para los dos quintos como una clase, digamos, gráfica, para decirlo de alguna manera Y le dice a un alumno que quería hacer un entremés de Cervantes Un monólogo, el entremés del hablador Y le dice a este alumno, elige usted el actor que lo quiera hacer Bueno, yo, este compañero, Domínguez, me eligió a mí En el salón de actos yo hice el entremés del hablador, un monólogo Y la profesora vino y me dijo Pero Darcon, usted lo hizo como si era un actor profesional ¡Guau! Y ahí me picó el bichito ¡Guau! ¡Qué anécdota! Si no hubiera pasado eso, creo que hoy sería juez en Rosario Mirá, mirá qué anécdota, Mario Porque además también, bueno, esto queda de manifiesto Que por ahí lo que se le dice a un chico cuando es chico En algún lado le repercute también, ¿no? Como que te puede subir la autoestima como te la puede destruir Y que te hayan dicho Usted es un actor profesional y mirá el actor profesional en el que te convertiste Bueno, ha hecho muy bien Le tenemos que agradecer a esa maestra que te lo haya dicho Y al compañero que te eligió Exactamente, siempre mirá que me acuerdo de los nombres Me quedaron grabados para toda la vida, obvio Buenísimo Bueno, y estás haciendo la viscómica de Mauricio Cartún Es una gran gran obra en el Teatro San Martín En el Complejo Teatral de Buenos Aires Contanos un poco cómo es esta experiencia Estar haciendo esta obra Con el gran elenco con el que estás trabajando Y también con el gran dramaturgo y director que es Cartún Bueno, esta obra tiene una característica muy especial Que permite el lucimiento de los cuatro actores Primero, la temática ya me interesó de movida Esta compañía de cómicos de la legua Lo que ha llevado a mal los muertos de hambre de la época del virreinato Y todo lo que hace mi personaje que es Angulo Que obviamente no es, digamos, un impoluto ni 100% una persona Es un rata, un rasca que busca donde acomodarse Sobre todo con el poder, ¿no? Este, y bueno, ya de movida cuando me dieron la obra de él Ya me gustó inmediatamente Lo bueno que tenemos que estamos en el San Martín, en la Sala Culín No hay entradas, hay gente que me para por la calle Sí Y dice que tanto vas agotada, bueno Pero yo les digo que el 2 de abril vamos a alcaras y caretas de la calle Sarmiento Ah, sí, muy bien Muy bien Ahí seguimos, ahí seguimos Porque bueno, anda muy bien, gracias a Dios Y gusta muchísimo El aplauso realmente es muy bueno al final Y bueno, estamos muy contentos Sí, ese personaje que estás haciendo en la viscómica está muy bueno Y eso, ¿no? Casi que se va convirtiendo cada vez un poco más en un villano Sobre el final se va poniendo cada vez más turbio Y a la vez también veo que te demanda en escena una energía que me sorprende, la verdad Cómo mantenés la energía desde el principio hasta el final de la obra Bueno, con estos grandes textos Pero a la vez también con toda la situación que van construyendo Con ese látigo que usás en un momento ¿Lo manejabas o tuviste que entrenar un poco ese látigo? No, no, mirá, no No, no te entrenaba Yo cuando era chico, yo soy de la vieja época A veces íbamos al circo, me llevaba al circo Y uno veía al domador como hacía con el látigo No es complicado Lo que pasa es que ya hay muchas cosas que ya los chicos no pueden ver, ¿no? Los circos ya no existen más Y los poquitos que hay por el interior no tienen animales Esto es lo mismo que el cine, ¿no? Yo sé que en la época que no había televisión Esperábamos el domingo para ir a los tres cines que teníamos cerca del barrio En Rosario, el Luxor, el Mendoza y el Roma Y era de esperar los domingos Desesperadamente para ir al cine Nuestras viejas nos hacían unos sándwiches Y allí íbamos al cine, una fiesta Entrábamos a la una y media de la tarde Y salíamos de noche en invierno Seis y media, siete El famoso continuado, ¿no? Continuado, claro, tres películas Era una fiesta, era una fiesta Pero no, eso del látigo no es complicado, ¿eh? Te digo que no es complicado, cualquiera lo puede hacer Muy atractivo esto de los personajes casi arquetípicos de la compañía, ¿no? Porque le contamos a la gente quien no vio la viscómica Bueno, esto, que es una compañía Que está en el virreinato del Río de la Plata Con un actor que es tu personaje Que es como el cabeza de compañía Hay un dramaturgo y una actriz Que es el personaje que hace Estela Galassi Que cada uno cumple ese rol dentro de la compañía Que están ahí como un poco muertos de hambre Y buscando una oportunidad para poder salir de esa miseria, ¿no? Va por ahí un poco el conflicto en un comienzo El conflicto va por ahí, además buscando de cualquier manera Angulo, insisto Si tiene que congraciarse con el poder, lo va a hacer Si tiene que serruchar del piso a alguien, lo va a hacer No es una buena persona Es uno de los personajes que en la vida vemos a diario también, ¿no? Eso te iba a preguntar Si encontraron alguna coincidencia o similitud en general, ¿no? Hablando de algún ambiente laboral o algún ambiente teatral Con estos personajes que están dentro de esta compañía Y eso uno lo ve, uno lo puede ver Bueno, en mi ambiente uno lo puede ver Exacto Y lo puede ver alguien que le va al director Y le habla mal del otro Eso es sin ánimo de ofender a nadie Pero no es tan extraño No diría moneda corriente Pero no es tan extraño Eh, pero esto pasa en una gran empresa En la política, en todos lados Pero bueno Es el famoso trepador Y el congraciarse a cualquier precio Como sea, con quien sea Y hacer lo que sea Convertírselo en cualquier cosa Con tal de trepar, ¿no? Y de congraciarse con el poder Que es lo que hace este hombre Este angulo es como un chupamedia del virrey, ¿no? Como dicen, hay un nuevo virrey Hay que chuparle las medias Para poder ocupar el lugar del pregonero Exactamente O sea, es un gran serruchador Un serruchador de piso nato Por llegar al poder Por figurar Por estar, ¿no? Este... Un personaje que conocemos O sabemos que existen Quien ha estado alguna vez En alguna situación De mucha gente De dirigir algo De dirigir, no sé Hasta un sindicato Siempre se nota eso Son las debilidades humanas Claro Y que, Mario ¿Qué repercusión tiene en el público? ¿O qué les ha llegado de boca De espectadores Que han visto la obra Con respecto a esto, ¿no? ¿Dónde hacen foco? ¿En qué parte de la obra? Por ejemplo, a mí Como dramaturgo y director Como dramaturgo y director Me llegó como un poco Todos los mensajes encriptados Que están con respecto a El rol del dramaturgo El rol del director De la cabeza de compañía Como todo ese imaginario Del mundillo teatral Pero bueno, quizá gente Que no es del palo del teatro Hace una entrada a la obra Por otro lado ¿Qué repercusión han tenido? ¿O qué comentarios han recibido? Con respecto a esto El comentario a mí A mí en lo personal Es por lo que te acabo de decir Llega por eso, ¿no? Vengan a una persona Que en la vida cotidiana Digamos, el público conoce Ya sea, no sé Hasta en una unión vecinal Si querés O en un club de barrio Si querés Pero es que lo ven Estos personajes existen Es por ese lado El hambre de poder El hambre de poder El hambre de poder Además es piránico Este hombre es Es déspota Absolutamente No tiene nada Ninguna virtud visible ¿No? Este... Y que se lo puede ver Mucho, mucho también En los políticos, ¿no? Claro Y es mucho más atractivo Como, para vos como actor ¿No? Transitar por este personaje Que es totalmente opuesto A lo que puede ser Mario Alarcón persona Exactamente Vos sabés que Hay muchos actores Que yo recuerdo Que a veces dicen Mira, los malos Siempre son fásatodactivos Sí Lo que uno dice Los malos, ¿no? Sí Yo siempre me acuerdo Cuando veía La película de Cowboy Cuando éramos chicos Yo siempre me acuerdo Por ejemplo De Lee Van Cleef Que siempre hacía de malo Pero era tan buen actor Tenía esa cara Esos ojos Esa mirada Que uno se embelezaba Más con el malo Que con el... Con el bueno Tiene más atractivo Más carne para el actor Más joven, claro ¿Me entendés? Pero... Y además Como seduce Como seduce todo el tiempo Para llegar a conseguir Lo que sea Y el egocentrismo feroz El egocentrismo feroz Que tiene Que es un clásico Dentro de nuestra profesión, ¿no? Pero yo también a veces digo Que... Es cierto Que los actores Algunos O... No sé qué cantidad Eh... El egocentrismo Es un factor a veces indominable Yo siempre digo que Alegue que tenerlo dominado Porque si no te come Pero... Nunca habla... La gente habla Del egocentrismo De los políticos Yo no he conocido muchos políticos Pero algunos he conocido Y a veces digo Tienen un egocentrismo Más que el actor, ¿no? Como que se creen dueños De la verdad O les gusta Que los aplaudan Que los... Que los halaguen Y yo creo que... No sé si todos los políticos Yo veo de los políticos argentinos Obviamente Y... Y esa cosa De regodearse con uno mismo, ¿no? De regodearse De lo que ha conseguido La función Que hizo extraordinaria Lo alabaron Lo... Lo felicitaron La gente estaba enloquecida con él Esa cosa del egocentrismo Que es casi ridícula En un punto Se transforma en ridícula, ¿no? No deja de ser un oficio Un trabajo Claro... Ciertas virtudes Obvio Uno tiene virtudes específicas Que otra persona no tiene Pero no deja de ser un oficio Y en este personaje Que haces en Angulo Está todo el tiempo, ¿no? Como se... Como se regodea Y a través del discurso Como se... Y se pone en un lugar De poder Que en realidad Lo va tomando Porque dice que lo tiene Porque en realidad Porque sobre el final Cuando... No lo... Si no lo acompañan En ese discurso Y en eso que sostiene Te das cuenta Que en verdad No lo tiene Se queda solo Exactamente Se queda solo Además, vos viste Cuando la compañía Ya está que no da más Y él los convence Y saca... Saca... Saca de la galera Cosas para convencerlo Este... América Esto... Los convence, los convence Promete cosas Los convence Los convence todo el tiempo Es un clásico Es... Yo creo... Yo creo que Podría haber sido político Yo creo que Si la obra sigue Digamos Como si fuera una novela Yo creo que Del pregonero Saltaría... Saltaría al político Claro Si, saltaría al cabildo Rápidamente Agarra un vuestito ahí Cerca del virrey Y empieza Secretario de Cultura Algo de eso Seguramente Es verdad Es cierto ¿Cómo llegó este proyecto A tus manos, Mario? ¿Cómo te lo propusieron? Bueno... Me convocó Mauricio Y yo a... Yo a... Mauricio... La única obra de Mauricio Que hice de él Fue hace muchos años En Teatro Abierto Una obra que él escribió Yo no me acuerdo En que Teatro Abierto Fue, si fue del 82 O el 83 Que se llamaba Cumbia Murena Cumbia Sí... Y ahí la hice con Ulises Dumont Eh... Una obra cortita Obviamente Ese fue el único contacto Que tenía con Mauricio Pero obviamente Había visto espectáculos de él Y bueno Me... Me convocó Hacía mucho que no nos veíamos Que no nos cruzábamos Y obviamente Me encantó la obra Me encantó la obra Obviamente A la primera lectura Lo primero que decimos los actores Es... Uy, cuánta letra Sí... Es cierto, es verdad Es el primer impacto, ¿no? Sí, y además Qué compleja también, ¿no? Porque digamos Que el vocabulario Que usa Mauricio Cartún Tiene cierta complejidad Y cierta cuestión Sí... Atractiva Popular e intelectual a la vez Exactamente Tiene... Tiene juego de palabras Este... En fin Pero bueno Uno es actor Es profesional Y... Si antes Si algunas cosas Las estudias en media hora Bueno... Otras cosas A la falta más tiempo Y uno lo hace Sobre todo Si te gusta Si te copa Claro... Y aparte Hay que tener coraje Para decirle que no A Mauricio Cartún, ¿no? No, por supuesto Por supuesto O sea, yo le diría que no Si tuviera mucho trabajo Y no podría Pero... Diría que lástima Bueno... Si a veces pasa Pero no, no... Si, si... Es muy interesante la obra Me copó de entrada Apenas llegó a mis manos Y dale ahí Si, me copó de entrada Obviamente Además el personaje Me copó Por esta cosa Que tiene de... De... De trepador De cómo convence Todo el tiempo Cómo busca Saca conejos de la galera A ver qué hace Este... En el fondo Lo rascas un poquito Lo negocéntrico Es un débil, ¿eh? Claro... Lo rascas un poquito Y aparece un débil Totalmente Y este hombre Necesita aparentar Todo el tiempo Sobre todo En el tercer cuadro Cuando viene de la función Y que la virreina Le dio la mano Y le besó la mano Y la virreina Lo halagó, ¿no? Y además Lo subestima A los demás A los compañeros Si bien son las de la compañía Pero está esa cosa De subestimarnos, ¿no? Esa cosa Este... En el subtexto De que yo soy mejor Que ustedes Gracias a mí Comen, digamos Todos los días Claro Y escúchame, Mario ¿Cómo fue el proceso De ensayo de esta obra? Porque tengo entendido Que por lo general Cuando se trabaja Dentro del complejo teatral De Buenos Aires Tienen dos meses Para montar la obra Algo así Con trabajo intensivo Pero bueno Saber si en el caso de ustedes También respetaron los plazos Tuvieron que agregar ensayos Porque... No, no, no En el Teatro San Martín Por contrato Nosotros respetamos los ensayos Sí Pero cuando Mauricio Me habló A mí y a todos los compañeros Dijo que él quería empezar A ensayar antes Ah En su estudio Si nosotros estábamos de acuerdo Al decir ensayar antes Sin goce de sueldo Digamos Claro En el contrato de San Martín Pero obviamente dijimos Los cuatro dijimos que sí Obviamente que sí Empezamos a ensayar antes Bien Bien, sí Porque tenía entendido Que algo de eso hubo De poder trabajar un poco también Por fuera de los plazos Que el teatro propone Sí Porque digamos que es una obra Bastante compleja Bueno, por lo que acabamos de decir De que tiene mucho texto Y un texto también, ¿no? Con mucho juego de palabras Y con vocabulario ahí Y con vocabulario ahí Que hay que respetarlo, ¿no? Para que nos actuamos también Claro, es una obra a veces No, no, no Al cual uno está acostumbrado Por el juego de palabras Pero no Obviamente dijimos todo que sí Además comprendimos Que era una obra Que con dos meses En el ensayo de San Martín No la íbamos a dominar, digamos La íbamos a decir la letra Posiblemente Pero no dominar la situación Movers y demás Este... Entender de qué va Este... Y espero que va a ir bien también Porque ya te digo Mucha gente me dice No consigo entrada Usted no me puede conseguir Y no, no, no No puedo Es cierto Yo tuve que sacar Como un mes antes Cuando habilitaban Hay que estar atento Que habiliten las entradas Por internet Para sacarlas Porque enseguida se agotan Se agotan enseguida Sí, sí La verdad que ha sido Un éxito innegable Porque esto Esto da la pauta De que es una obra Que tiene mucha más vida Por delante Sí, sí Por eso vamos a seguir Si Dios quiere Sí, sí Este... Yo tengo una pregunta Aprovechando Bueno, cuando te presentábamos Decíamos que tenés Una trayectoria increíble Este... Justamente en un momento De la entrevista Hablabas de que Le decías que no Mauricio Cartún Solo sí Tenías mucho trabajo Este... Y no podías hacerlo ¿Cómo estás viviendo Como actor Que transitó No solo por el teatro Sino que tenés Un montón de películas hechas Y... Programas de televisión también Eh... Esta poca ficción Que hay hoy por hoy En Argentina Mirá... Eh... Yo debo decir la verdad Alguna vez En el bar de actores Yo fui dirigente Dos veces De la Asociación Argentina de Actores Y alguna vez En esas cosas Que uno hace en el bar de actores Se queja Y me acuerdo Que un actor No me acuerdo el nombre Me dijo Pero Mario ¿Qué te quejas? Si vos siempre trabajas Y hay que tomar conciencia De verdad Es verdad Eh... Debo decir sinceramente Que... Que... Que siempre me convocan Para trabajar Eh... Y... Y... La ficción Eh... El teatro La televisión Y el cine No están... No están separados De la situación económica Del país De ninguna manera Claro... Van acompañadas O sea que En una tira Donde antes Se escribía en una tira Y se calculaba Que iba a haber 30 personajes Ahora se hace con la mitad Este... En fin O sea eso No... No... Es innegable Y no está Digamos en nuestra... Eh... En nuestro poder Poder rever eso Dependemos de la situación General del país De la... De la totalidad Si vos ves la... Por ejemplo En el teatro comercial El valor de las entradas Este... Bueno... Es un... Es un numerito Es un numerito Y... Y no es caprichoso Porque también los costos De una producción Es lo que cuesta, claro Son importantes Claro... Cualquier productor Quiere que la gente Vaya al teatro Pero hace números Y lamentablemente Tiene que poner Ese valor en las entradas Pero bueno Como siempre Hay que tener esperanza Esperanza en el sentido De que la situación Económica mejore Para que la gente Pueda ir más al teatro Concurrir Eh... Igual Siempre Buenos Aires Esa es una característica Infernal Yo te voy a contar Una pequeña anécdota Un día Yo hice un espectáculo De tangos De todos músicos argentinos Radicados allá En ese momento Taza... Tata Cedron, Beite, vamos Salini Y... Y dos actores Dino Tenuta y yo Me acuerdo que un día Compramos el diario Allá en Francia En París El de Fígaro Los diarios Y comparábamos Con el diario Clarín Y decíamos Hay más espectáculos teatrales En Buenos Aires Que en París Independiente de cómo vayan Si va gente o no va Yo hablo del movimiento Sí, sí, sí Del movimiento Y nosotros decíamos Si esto lo contamos allá No nos van a creer O sea que la... La cultura de Buenos Aires Es muy teatrero Es muy teatral De Buenos Aires Y la gente va mucho Al teatro comparado Con otras capitales Por lo menos De Sudamérica Es muy teatrero El porteño Pero bueno La situación económica Pesa Indiscutiblemente Que pesa Bueno Mario Marcelo No sé por qué dije Marcelo Este... Me quedaría bien Ese nombre Marcelo Alarcón También quedaría bien Marcelo Alarcón No, estaba pensando En tu hijo Que lo... Le hice la producción En Eta Retornable Entonces repetimos La viscómica De Mauricio Cartún Que está de miércoles A domingo A las 20.30 horas En el Teatro San Martín Ahí en Avenida Corrientes Claro que ya no creo Que consigan entradas Pero a partir de abril En el Caras y Caretas En el Caras y Caretas Que se tienen que apurar A conseguir Bien, Mario Bueno, muchísimas gracias Por darnos esta nota Ha sido un placer hablar con vos Y bueno, recomendamos A todos nuestros oyentes Que vayan a ver La viscómica Y no se la pierdan Bueno, muchísimas gracias Por llamarme Y ha sido un placer Charlar con ustedes dos Muchas gracias Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo Adiós Estás escuchando Vereda Teatral Un abrazo enorme 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 ¡Gracias! Bueno, muy bien, y continuamos entonces con Vereda Teatral por Conexión Abierta. Qué bueno que estuvo hablar con Mario Larcón, ¿no? Es una experiencia, una biblioteca andante. Sí, bueno, y además el elencazo que tiene la viscómica, que no lo hemos mencionado, con Cthulhu, Luis Campos y Estela Galassi, que son actores y actrices que están con él en escena, que también están increíbles, cada uno en su rol. Cthulhu hace del perro del dramaturgo, hace de un perro. Hace de un perro, pero este es un perro que no se comporta como un perro, y eso es lo más atractivo, ¿no? Como que se genera ahí un juego de decir, él manifiesta y evidencia, bueno, yo soy un perro, y eso que escuchan aullar soy yo que estoy aullando. O sea, es un perro que habla y que tiene conciencia, y que un poco es como el narrador que observa toda la situación desde afuera y tiene el contacto directo con el público. Ese es un recurso muy atractivo y muy interesante que utiliza Mauricio Cartoon. Exactamente. Muy de Cartoon. Así que, bueno, súper recomendable para ir a verla. Para mí Cartoon tiene esto que decía recién, ¿no? Como que por un lado tiene reflexión y tiene algunas cuestiones más intelectuales o de mucha información, pero a la vez también tiene algo popular y algunos guiños y un poco de humor y juegos de palabras que lo hacen muy atractivo y muy llevadero. Bueno, no por nada tiene obras que duran tanto tiempo. Sí, bueno, Terrenal. Terrenal, sí. Hace como siete años, seis años, no sé qué temporada es esta de Terrenal. Sí, no sé, pero es tremenda. Y no sucede con muchos dramaturgos eso. No, no, ni hablar. Ni directores. Así que por eso digo, hay que tener coraje para decirle que no a Mauricio Cartoon en algún momento. Exacto, exacto. Pero bueno, tenemos otra entrevista más. ¿Ah, sí? Hoy estamos cargadísimos de notas. Edi se va y nosotros nos ponemos a trabajar como la gente. Viste, cada vez que Edi está por ahí, flaquean un poquito. No, porque charloteamos mucho acá en el piso, viste cómo es Edi que nos tira la lengua y empezamos a hablar y podemos estar horas y horas y horas hablando de teatro, de actores, actrices, gente del ambiente teatral y de muchas otras cosas también que a veces desarrollamos en el programa. Pero bueno, una de las actrices, perdón, ella es autora y directora de la obra Una Mujer, Todas las Mujeres, está en línea con nosotros Fabiana Maneiro. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Mariela Muersa te saluda y acá mi compañero Leandro Bres. Hola Fabiana. ¿Cómo estás Mariela Leandro? Un gusto. Muy bien. ¿Cómo estás pasando este domingo? Bárbara, súper tranquila, la verdad que muy bien, muy bien, muy relajado, muy bien, acá disfrutando de quedarnos en Buenos Aires. Bien, y se viene próximamente el restreno de tu obra Una Mujer, Todas las Mujeres. Sí, así es y nada menos que el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo. El 8 de marzo, a las 19 horas, en el Teatro Pairó. Así estaremos. ¿Fue fortuita la elección de la fecha o dijeron quiero estrenar el 8 de marzo? No, mirá, el tema fue así, nosotros estuvimos ya en el Pairó el año pasado, octubre y noviembre, y sabíamos que íbamos a reponer en marzo y domingo. Cuando vimos que era domingo y el Día Internacional de la Mujer dijimos tiene que ser el 8, obviamente, así que fue así, el azar, dijo el universo, dijo tiene que ser ese día. Y contame más o menos, contanos va a nosotros y a toda la audiencia de qué se trata esta obra Una Mujer, Todas las Mujeres. Mira, Una Mujer, Todas las Mujeres es una obra de teatro del relato, de autoría grupal. El relato no pasa solo por la palabra, sino también porque el tango nos va relatando, las imágenes nos van relatando. Hablamos del universo femenino, es una obra de mujeres hecha por mujeres, son tres actrices y yo soy directora, así que somos cuatro mujeres en el equipo. El universo femenino y el universo del tango, estas mujeres de ayer que definen lo que hoy somos un poco y lo que vamos a ser, con esta transformación cultural. Acá son tres escritoras que dan vida a tres personajes de ficción. Estos tres personajes son tres mujeres del tango, dos reales, una es Sada Falcón, la otra es Grisel Viganó, y otra es un personaje de ficción que es Yvonne. Al escribir estas mujeres, estas historias, estos personajes se van materializando y van contando su propia historia. Se crean dos universos que paralelamente funcionan. Esta relación que se va creando, esta relación tierna entre la escritora y el personaje, hace que se cree una empatía con el espectador, donde nos están contando quiénes son estas mujeres y por qué cada una responde ante el dolor de una manera totalmente diferente. Y en un punto tienen un encuentro común. Por otro lado, no quisimos hacer algo biográfico. No estamos contando la vida de estas mujeres. Estamos contando un momento determinado, un momento bisagra en la vida de ellas. Creo que lo hacen más interesante. Totalmente. A partir de ese momento hay un antes y un después. Nada volvió a ser lo mismo en esas vidas. Nada volvió a ser lo mismo. A mí me llama mucho la atención, pero bueno, vamos a nombrar obviamente a Liliana Pérez Bamonde, Mona Maroni y... Mona Maroni, sí, y Susana Arata. Susana Arata, que son las tres actrices que integran este espectáculo. Y tanto Liliana como Mona son autoras también. Bien. ¿Cómo fue dirigir a estas dos actrices que después ocuparon solamente el rol de actriz y vos como autora también? Mirá, fue un proceso de un año y medio. Mirá. Súper, súper interesante. Ellas también son narradoras. Ajá. Y vinieron con... Ellas ya tenían un relato hecho. Corto, un relato. Vinieron un día, querían hacer una apuesta de eso. Bueno, listo. Partimos de ese relato. Elegimos los personajes. Eran varios los relatos que tenían. Elegimos los personajes esos relatos. Y a partir de ahí se empezó a poner el cuerpo, la cabeza y el alma. Fue un proceso de año y medio. Primero nos abocamos absolutamente a tener el texto. Claro. Primero eran solamente los personajes de ficción, estas mujeres del tango. Después aparecieron las escritoras para dar vida a estas mujeres. Entonces, una vez que tuvimos todo eso, que incluso tampoco está escrito en forma cronológica, son momentos, tiene una estética a la apuesta muy cinematográfica, recién ahí empezamos a hacer la apuesta. Fue muy interesante dirigirlas porque incluso Liliana es psicóloga. Mirá. Entonces también nos sirvió muchísimo para profundizar en estas situaciones que elegimos, en estas circunstancias, en este dolor, en este amor, en estos encuentros y desencuentros de estas mujeres. Y cómo lo vemos a la distancia, cómo lo ve la mujer de hoy. Así que pudimos hacer un proceso riquísimo, súper rico. Y la música y el tango que atraviesa todo esto es parte, ¿sí? Es parte de sus cabezas, es el otro hablando. No es una música incidental y nada más. Es una protagónica también. Es el otro protagonista. Ahora, digo, ¿fue fácil entonces ponerte en el rol de directora y para ellas dos en el rol? Bueno, dejo el rol de autora y me entrego totalmente al personaje como actriz. Sí, sí, sí. Fue un proceso largo. Claro. Pero no fue difícil. ¿Por qué? Porque yo a medida que se iba escribiendo y a medida que íbamos desarrollando estos textos, la apuesta la iba armando a medida que se iba escribiendo y corrigiendo. Claro. No es que a mí me llega, no es cuando te llega un texto y que vos decís, bueno, a medida que lo lees vas viendo qué podés hacer. Sí. No, 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 no. Esto se iba armando simultáneamente en mi cabeza. Entonces fue muy fácil dirigirlas. Porque aparte ellas fueron incorporando el personaje a través de los trabajos que hicimos. Hicimos que el personaje escriba. Claro. No la autora. Entonces lo fueron incorporando a medida que lo iban escribiendo. ¿Entendés? Claro. Un proceso súper rico de creación. No fue escribir por un lado, dirigir por otro y ahora las luces. No, 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 no. Fue un proceso de creativo en conjunto. Claro. De completo, a full. Entonces así fue mucho más rico. Mucho más rico. Es más, siempre dijimos, bueno, estrenamos cuando esté. Sin apuro, ¿viste? Sin fecha, que decir, bueno, tengo tal fecha, me tengo que apurar a entrenar. No, 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 no. Esto fue un proceso de tanto placer que un día dijimos, bueno, chicas, ya está para estrenar. Vamos a estrenar. Totalmente. Y ahí se estrenó. Pero nada nos corría. O sea, porque estábamos disfrutando del proceso. Como sentimos también que en un punto, que el espectador completa este proceso, por supuesto, también disfruta de eso. De la misma manera. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la respuesta del público en estos dos meses que estuvieron en el payroll el año pasado? Mirá, la gente le encantó. O sea, no sabían con qué se iban a encontrar. Sí. Ese es el tema. Porque vos cuando decís teatro del relato, no sé, la gente imagina que hay un narrador contando una historia. Sí. Cuando en realidad esto no pasa. Tiene una apuesta muy interesante, muy rica. La gente no sabe con lo que se va a encontrar, ni desde el texto, ni desde la apuesta. Entonces se sorprende. Ese es el primer paso. Segundo, están viendo, no lo histórico, sino lo emotivo de la vida de estas mujeres. Entonces, ese momento elegido. Entonces, también hace que te vincules con una empatía que no tiene que ver con que Ada Falcón fue famosa porque cantaba tangos. ¿Entendés? Claro. Y te hace más entrar en la intimidad de ese personaje. Entonces te amiga con él, ¿viste? Y la gente sale muy emocionada. Vos sabés que una de las cosas que yo decía cuando empezamos este proceso es porque como son, viste, momentos, en un punto decían, la gente entenderá al no contar la historia de estas mujeres. Y yo decía, a mí no me interesa que la gente entienda, obviamente que sí, pero que le pase algo, que se movilice. Y no solo entiende perfectamente, sino que se emociona y le pasa algo y se moviliza. Y pasan dos cosas. Estos tres personajes son muy conocidos por gente de nuestra generación. Yo tengo cincuenta y pico de años y gente mayor también. Pero los jóvenes, hay jóvenes que no escucharon tango en su vida y no saben quiénes son. Y aún así, se quedan movilizados y después, ah, quieren saber quiénes son. Y después van a recurrir a la biografía, ¿entendés? Pero no es que porque sean jóvenes no les interesa el producto. Al contrario, les llama la atención. Y eso es muy interesante para nosotras también. Porque hay respuestas que no esperábamos. Bueno, de hecho, déjame decirte y agradecerle, ya que estamos también, Alejandra de Prenzópolis, que maneja toda la parte de prensa y comunicación de la obra esta. Y le dije, reservame entradas para el 8 de marzo, que quiero ir a ver la obra. Ay, por favor, sí, 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 quiero, quiero, quiero que vengan. Reservame ya, entradas para el 8 de marzo. Me parece, no hay mejor manera de festejar el Día de la Mujer que viendo una obra de este estilo. Totalmente, y le damos de paso. Y aparte, por otro lado, por más que yo te cuente lo que te cuente, lo tenés que ver. Claro. ¿Viste? Porque después me, podés tener una visión totalmente diferente a la que yo te estoy contando, o no. Pero es muy interesante que lo vean. Es muy interesante. Tanto las mujeres como los hombres, por supuesto. Exacto. Por supuesto. ¿Y qué expectativas tienen ahora, bueno, especialmente vos como directora de esta segunda temporada? ¿Viste? Siempre la segunda temporada es todo un volver a empezar. Yo tengo muy buenas expectativas. Creo que como la primera superó nuestras expectativas, en esta es como que estamos a bueno, ya fluye, ¿viste? Entonces, mis expectativas están a full. Estoy muy expectante. Y tengo la sensación que no va a quedar acá, ¿entendés? Esta cosa de que, bueno, marzo y abril. No, no va a quedar acá. No solo en el Pairó, digo, a nivel... ¿Gira? A nivel, claro, a nivel gira, a nivel moverlo, a nivel festivales, no sé, viste, esta cosa de, bueno, el tango, la mujer, tiene mucho viaje, mucho recorrido por hacer, me parece, una mujer, todas las mujeres. Entonces, me parece que sí, como que es el puntapié, que esto fue el puntapié de mucho que va a pasar, ¿no? O por lo menos es lo que deseo y lo que deseamos. Pero creo que es un momento para este producto. Y vos sabés que cuando nosotros empezamos a generarlo, no pensábamos en este momento histórico. Porque no, no estaba sucediendo todo lo que sucedió el año pasado y este año, todo este movimiento femenino que está... Nunca, ¿eh? Nunca... No había sucedido todavía. Entonces, se dio que calzó en este momento histórico. Bueno, las cosas dicen que suceden por algo en el momento que tienen que suceder, pero no cuando uno quiere. Claro, claro, tal cual. Yo creo, soy una convencida de eso. Porque, este, es mucha casualidad que haya sucedido de esta manera. Y, bueno, nada, el universo conspiró para que así sea. Y aquí estamos. Bueno, por empezar, le recordamos a la gente, o mejor dicho, invitamos a toda la gente que vaya a partir del 8 de marzo, domingos, a las 19 horas, al Teatro Pairó, ahí en San Martín 766, pleno microcentro. Bueno, este, es una excusa como para festejar el Día de la Mujer. Absolutamente, absolutamente. No sé si va a haber festejos por el Día de la Mujer, como suele haber hace dos o tres años atrás, que se viene festejando el día en la calle. Pero, bueno, nada, no hay excusa. Vamos a festejar el Día de la Mujer como corresponde. Es obvio, totalmente. Lo festejan en la calle, hacen un buen almuerzo, una buena merienda y después se vienen a la tarde en la tarde al Pairó. Claro. Aparte está reformado, está todo muy lindo el Pairó. Es precioso, es precioso. Aparte es un teatro emblemático, ¿viste? Realmente es un lujo estar en el Pairó. Es un lujo para nosotras. Es re lindo estar ahí. Ahora, antes de despedirte acá, chumpeando un poco tu biografía, me dice que sos coach actoral. Ajá. Es como un término, no sé si muy actual, pero tampoco es que tiene muchos años. Sí, viste que está de moda las palabras. Las palabras coach. Claro, en realidad es entrenadora. Pero bueno, viste que se usa coach, es así ahora. Bueno, fuiste coach, entre otras personas, de Mercedes Funes, en Tita Merelo, yo sé así. Y la dirigión, te voy a matar mamá, yo la vi en el Conex hace varios años. Sí, sí, la vi, la vi. Ah, ¿y te gustó? Sí, me gustó, un unipersonal con Mercedes Funes. Sí, 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 de allí nos conocimos. Mirá. Y ahí, bueno, siguió una amistad impresionante y bueno, después me convocó para que sea su coach en Tita, que fue un trabajo increíble. Un gran trabajo hizo en Tita. A mí la película me sorprendió porque la verdad es cuando me enteré que el rol de Tita Merelo se lo iban a dar a Mercedes Funes, dije, me encanta ella como actriz, pero no sé si la veo haciendo Tita. Y cuando fui al cine me tapó la boca, dije, bravo Mercedes Funes. No, no, increíble, porque aparte fue un laburo que no fue agarrar un momento de Tita que era súper conocido, ponerle cuándo era grande. No, no, agarró desde los 13 años hasta los 15. Toda la historia, claro. Toda la historia y fue increíble, increíble, la verdad. Fue un trabajo de seis meses hicimos. Mirá, que trabajaron mucho observando, videos, películas, investigando. Sí, sí, sobre todo en lo físico, mirando todas sus películas, sus programas, todo. Investigamos un montón. Pero después también mucha, mucho laburo actoral, mucho laburo interno, realmente, porque aparte, imagínate, es lo que te digo, lo que se conoce de Tita es de las películas, pero la previa no se conocía nada. Sí, y además se la dibuja como una mujer muy fuerte, pero en la película también se muestra esa contradicción y los momentos que les toca vivir, entonces también le da como un matiz dramático mucho más atractivo. Totalmente, totalmente, porque realmente tenía todo eso, todos esos matices. Era una mujer en el fondo. Mirá, me hace acordar mucho a esto de estas mujeres del tango que estamos viendo. Cuando estábamos trabajando en ellas, a mí me hacía acordar mucho a Tita, porque Tita era una mina súper independiente, súper independiente, muy fuerte, no necesitaba del otro económicamente, y sin embargo, cuando Sandrine la dejó, Tita la quebró, ¿entendés? Tita tenía una sillita en su casa que era de Sandrine y nadie se podía sentar. Entonces, y con suada Falcón pasó eso. Habla era una mina súper independiente, no necesitaba del otro para nada económicamente, era exitosa en esa época, y estamos hablando de que en ese momento el rol de la mujer era otro que no es el de hoy. Y sin embargo, cuando la dejó Canaro, la quebró, y ella no quiso cantar nunca más en su vida. Y aparte, para volver a esto que hablábamos hace un ratito, ¿no?, de que las cosas suceden cuando tienen que suceder y no cuando uno quiere, acá, te digo, estoy con tu biografía, y medio como que vos, sin darte cuenta, o sí, medio inconscientemente, me lo vas a saber responder vos, con toda tu carrera, ¿fuiste coachando? Bueno, coachaste a Mercedes Funes para que haga Tita Merelo, Javiara García Lago para que haga el personaje Isabel Perón. Como que tiene que ver mucho la mujer histórica, y el tango es algo muy histórico de Buenos Aires también. Totalmente. Y vos sabés que esto que decís, me lo haces pensar ahora, en realidad, ¿eh? Porque también goché a Esther Goris para un personaje... Claro, y vos sabés que me tocan estos personajes femeninos... Fuertes. Fuertes. Y muy, porque también Isabelita fue un laburo... Claro. Imaginate. Y, pero es casualidad... Lo podés poner en el currículum así, Fabiana Coach, de actrices de personajes históricos. ¿No? Como que suena, wow. Sí, es muy loco, porque realmente fue así, se fue dando, ¿no? No fue buscado, ni mucho menos, ¿eh? Claro, por eso digo, después de coachar a estos personajes, ¿no? A estas actrices para que interpreten a estos personajes, llega a tus manos la posibilidad de escribir y dirigir una mujer, todas las mujeres, que, repetimos, se va a reestrenar el 8 de marzo, 19 horas, domingo, 19 horas, en el Teatro Pairó, ahí en San Martín 766, así que queda abierta la invitación para todos los oyentes. Perfecto, perfecto, me encanta. Bueno, Fabiana, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, a ustedes, chicos, un placer. Y les deseamos toda la mer del mundo. Muchísimas gracias, y los espero, por supuesto, el domingo 8. Yo ya voy a estar el 8 ahí, que estén tranquilos. Así estaremos. Muy bien, bárbaro, me encanta, nos damos un abrazo. Un abrazo enorme. Chau, chau. Gracias, un beso. Chau, Fabiana. Chau, chau. 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 Pero bueno, seguimos, tenemos una última entrevista el día de hoy. Vamos a hablar, la tenemos en línea a Julia Mucio. Hola, Julia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por esta comunicación. Quiero contarle a la audiencia que Julia Mucio es una actriz y clown que está haciendo un espectáculo unipersonal que tuve la oportunidad de ver el viernes pasado en el Teatro La Carpintería que se llama Tía Patria. Sí. Contanos un poco de Tía Patria, Julia. Bueno, Tía Patria es, como dijiste, un unipersonal que escribí, en el cual actúo. Se trata de la historia de una maestra en una escuela pública, que ya eso sería todo un tema para el payaso. Pero también esa historia se ve atravesada por la inminente pérdida de su tía. Entonces va atravesando toda la tarea de la escuela, un poco despidiéndose de ella. Y también ayudada por su escritor favorito, que en este caso son palabras de Julio Cortázar, que elegí para la obra. Y bueno, es una obra así muy, muy divertida, bien payasa, pero también muy nostálgica y muy melancólica, que estoy feliz de empezar a hacer. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Como que hay muchísimos componentes que pueden hacer que espectadores y espectadoras se identifiquen porque está, bueno, en el rol de la maestra de primaria muy marcado, esta maestra que pone límites, que reta, que se equivoca, pero a la vez lo niega, todo lo que tiene que ver, bueno, con el ambiente y con el ámbito escolar. Y a la vez también, bueno, esto, el humor del clown, la poesía, lo poético también. Hay algunas imágenes muy poéticas que construís en escena que también dan al espectáculo no solamente humor, sino que también un tinte ahí muy conmovedor desde otro lugar. Sí, nosotros creemos que la mejor tarea del payaso es que esté atravesado por un drama, ¿no? Por una tragedia o un drama. Entonces, siempre el payaso va a estar en un problema y en realidad los que se ríen son los espectadores, ¿no? El payaso siempre está en un drama o en un problema y si ese drama es profundo y es poético, mejor aún. Si no se queda en la superficialidad nada más del chiste, digamos, sino si tiene contenido siempre va a ser aún más cómico y aún más interesante. Y creemos también que los temas más importantes, como son, por ejemplo, en este caso, la muerte de un familiar, son temas súper interesantes para hacerlos desde el payaso. Así que nos parece como que ahí se dio una conjunción entre reírnos un poco de la tarea de la maestra pero también atravesarla por toda esta historia de pérdida, ¿no? Claro. Que propone el texto de Cortázar. Sí. Hay algo también, bueno, no medio metafórico con esta idea de la tía y la patria, ¿no? Que en un momento se pregunta esta maestra, ¿qué es la patria? ¿No? Como si hubiera una idea de patria que no sabemos muy bien definir, pero a la vez también hay una metáfora en un momento, lo voy a contar, con una cucaracha, ¿no? Como con una cucaracha dada vuelta, que todos le pasan por al lado y nadie le ayuda a poder seguir caminando. Que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con una mirada acerca de, bueno, cuestionarnos qué es la patria y ponernos en ese lugar. Sí, vos sabés que ahora las lecturas posteriores me encantan porque hay algunas que obviamente fueron decididas, pero otras que están surgiendo ahora, en el nacer de la obra. ¿Esta no te la habían planteado nunca? Nosotros arrancamos con el texto de la patria, en realidad queriendo hacer un texto, tanto infleado, una escena tanto infleada, así una... La idea era decir para no decir, ¿no? Como esta idea de no poder encontrar. Pero después aparecieron otras significaciones, ahora haciéndolo, esto de la tía que es patria, pero a la vez que cae y que vuelve a caer, esta idea de que en Argentina, ¿no? Lo que nos pasa de estar todo el tiempo cayendo. Que cae y vuelve a caer, claro. Claro, pero eso sí es una decisión dramatúrgica. Eso no fue una decisión dramatúrgica, nosotros fue mucho más intuitiva la búsqueda y en realidad lo que hablamos del recae tenía más que ver con la muerte que en realidad con lo que significamos con la patria. Y recién ahora, la segunda función fue, mirá lo que también estamos diciendo, ¿no? Claro, claro, claro. Como otras líneas de entendimiento que las empezamos a comprender hasta nosotros mismos recién ahora, que está súper bueno, porque siempre pasa eso con las obras que uno escribe o que realiza, que empiezan a tener otros significados mientras la vas haciendo y bueno, obviamente también está bueno hacerse cargo y seguir ahondando ahí, a ver a dónde más nos lleva, ¿no? Sí, que funciona también como una totalidad, porque en definitiva por ahí son un montón de acumulación de situaciones sencillas, pequeñas, cotidianas y el clown propone mucho eso, ¿no? Jugar el conflicto de la situación particular y pequeña, en lo más mínimo ya hay una situación a desarrollarse, pero en su totalidad también configura un sentido. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Y la idea, obviamente toda obra es política, pero había algunos guineamientos que teníamos claros que se estaban contando, pero otros que no, que realmente nos encontramos ahí, así que habla de la profundidad que tiene la obra en algún punto de decir, bueno, tiene mucho más también de lo que creemos nosotros que lo estamos proponiendo, ¿no? Claro. De las nuevas miradas del público, de los que fueron, de los críticos, obviamente nos están enriqueciendo muchísimo. Yo tengo que escribir la nota ahora para esta semana, que sale por la butaca web. Así que sí, voy a dar también mi mirada y mi lectura Esto que decías recién de las cosas que por ahí se escapan un poco al ámbito de la producción Pero luego cuando otros espectadores o espectadoras lo ven Hacen una lectura que quizá los artistas no se esperaban Y está bueno también porque enriquece un montón ¿Tenés maestras en la familia? Muchas Mi mamá era profesora de matemáticas Mi abuela era maestra, mi tía abuela también Y mis tías abuelas me iban a buscar en mi escuela O sea realmente la imagen de la tía para mí es súper potente Porque realmente mis tías abuelas acompañaron toda mi escolaridad Estuvieron ahí presentes siempre, me pasaban a buscar para llevarme a comer Hay como todo un imaginario que es recontra cercano Está cargado de lo personal tuyo Totalmente, totalmente Y también soy maestra porque doy clases de teatro hace 10 años También lo soy ¿Cómo te llevas con la experiencia del uni personal? De estar sola ahí arriba del escenario Y es toda una tarea Es toda una tarea porque tenés que sostener vos la escena Pero es hermoso también porque podés hacer lo que quieras No tenés que esperar a nadie No hay algo que es tu propio ritmo, tu propio nacimiento Es algo de eso Tenés toda la responsabilidad pero también podés hacer lo que quieras Te das tu propio pie Sí, el otro día en la función me dijeron los directores Estabas rebelde hoy, hiciste lo que quisiste Sí, realmente siento que es para eso Para hacer todo lo que tengo ganas de hacer Aparte como es mi creación Sí, y hay algo del espíritu del clown también Un poco de la rebeldía y de jugar con lo que acontece Y con lo que pasa Medio de ser impertinente o incorrecto por momentos Sí, hacerse cargo de lo que está pasando Aparte es una de las pocas técnicas que te permite trabajar con lo que pasa ahí Y no hay errores, eso es divino de la técnica Que cualquier cosa puede ser parte de la escena Si uno está abierto y lo puede usar Entonces, digo, podés estar pastabillando el texto Podés no haber salido algo Y si te haces cargo de eso, ya está Es parte de la verdad de la escena Claro Y hace reír ¿Cómo es tu relación con el humor? ¿Qué te hace reír a vos? Y a mí, ay, no me hacen muchas cosas Pero cuando empecé a... Bueno, ahí hay humoristas que me hacen reír mucho Como Cantinflas, que es uno de los que tomé como referencia Para empezar a trabajar Me hace reír mucho el humor Soy muy simple para reírme Me río de cosas muy tontas Que lo habrás visto en el espectáculo Pero la torpeza Me hace reír la repetición de la gente muy neurótica Repite situaciones que no tendría que repetir Porque yo fui así también, ¿no? Dice que la maestra al principio Sí Con esos papeles Claro, déjame contarle a la gente eso Que al principio la maestra está como casi abriendo un acto Como si fuera el acto del 9 de julio Y ya, para sacar el papel del bolsillo y abrirlo Lo construye un mundo entero Toda una situación de conflicto Con poder hacer eso que quiere De poder leer esas pequeñas líneas Sí, sí, sí Del acto Y después, bueno, que nunca puede decir el... Nunca puede decir el discurso Porque se encuentra cada vez con gente que tiene que nombrar Y no para de nombrar gente Y hay algo de eso que... Nunca termina de ser el acto, ¿no? Porque termina nombrando toda la institución alrededor Y esas cosas sencillas, simples De gente muy, muy... Neurótica Me sale neurótica, pero como obsesiva Me parece súper divertido Todo lo que es humor físico A nosotros nos encanta Siempre lo metemos en todas nuestras obras Sí, eso te iba a decir Yo tuve la oportunidad de ver Tamorto Que es, bueno, una obra que han hecho también con la compañía Con Jorge Costa Que es tu compañero y director en esta ocasión también De Tía Patria Y eso, ¿no? Es destacable en Tamorto Que han hecho varias temporadas Y les ha ido muy bien El trabajo físico Mira, nos propusimos El primer año que estrenamos Dijimos, a ver si se puede sostener una obra todo el año Siendo una obra de Tía Pro Independiente Y estuvimos años enteros Sosteniendo desde marzo a diciembre la obra Así que sí, para nosotros es una joyita La amamos a Tamorto Es una hermosura ferva Y funciona muy bien y es muy divertida Es una obra muy divertida Y a la vez también cargada de contenido Porque... Sí Porque... Bueno, y hay algo de esto que te quería preguntar también De la técnica de trabajo Esto que hablamos de lo corporal, de lo físico Y del humor físico también Que bueno, en el caso de Tamorto Era como una especie de comedia del arte Pero criolla, ¿no? Sí Como que había algo ahí de los arquetipos De la comedia del arte Que estaban ayornados a lo criollo Sí, lo trajimos acá, la temática Y esa obra es más política, ¿viste? Tiene como una bojada más política Y siempre estamos tomando lo que está pasando En el momento A nivel político, a nivel social Y la trajimos bien, bien a lo que es el carnaval de acá Porque hay algo que pasa a veces Que queda como el estilismo Que queda como la forma europea Que creemos que es la forma europea de hacerlo Que queda súper raro Que se ve comedia del arte como estilizada Hecha como a la antigua No sé, es una cosa muy extraña Entonces lo que dijimos Empezar a leer esos personajes En arquetipos de acá De Argentina, de Latinoamérica Entonces dice que el arlequín Es como un chanta porteño ¿No? Como fuimos encontrando ese arraigo, digamos Por ejemplo, los doctores en la comedia del arte Siempre eran varones Entonces decimos que es una mujer Eran gordos Y decimos, no, vamos a dejarlo con tu cuerpo Empezamos a llornarlo Y a traerlo bien, bien, bien al carnaval de acá Y a la murga de acá Y a nuestros temas Sí, eso es muy interesante Es súper interesante, sí Exacto Como la idiosincrasia argentina Vista desde un estilo De teatro De teatro, claro Que para ahí no es el que encaja directamente O el que uno imagina Cuando habla de lo criollo Que para ahí te vas a lo gauchesco Te vas a otra poética El arte criollo Claro Sí, sí Claro, claro Sí, sí Esa fue la búsqueda de principio Fue como El punto de partida Fue ese ¿Cómo suelen ser sus procesos creativos? Con la compañía Bueno, con Jorge Con los espectáculos que hacen Y que vienen haciendo En el caso de Tía Patria Venía pidiendo pista hace tiempo La obra Y bueno La llamamos a Gabriel Páez también Que es un capo Es un genio total Que también me dirigió Sí Entre ellos dos me acompañaron Y yo tenía algunos textos ya elegidos O lugares desde donde quería arrancar Pero la verdad que nunca escribimos la obra Y después vamos a hacerla Sino que vamos Haciéndola Improvisándola Y desde ahí vamos al papel O sea, no Bien Arrancan en el espacio Sí Arrancamos en el espacio Cuerpo ahí Tal vez algún texto aprendido Algún texto que queremos trabajar Pero en general No trabajamos primero sentados Escribiendo Sino al revés Él trabaja con el cuerpo ahí en escena Improvisando, improvisando Y después bajando el papel Y del papel hacia la acción Y así Es mucho más verdadera Es mucho más verdadera esa manera Me parece, ¿no? Es la que a nosotros Nos parece más orgánica Sí Claro Sí, 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 totalmente Y aparte como son creaciones nuestras Porque si vos decís Bueno, por ejemplo En el caso de Tamorto Fue tomar una obra Antigua de Breinov Pero la destruimos después Pero sí arrancamos más por el texto Pero en el caso de Tía Patria Sí, sí, sí Fue muy, muy Muy ahí Actuando Claro En el público Encontrándola Bien ¿Qué hay del clown y la verdad? Porque me parece que hay algo ahí Que has dado en la tecla también De que un clown genuino Un clown verdadero funciona ¿No? Como que uno como espectador Se abre y se predispone Que capaz que cuando uno Como artista, como actor Imposta o impone un poco No sucede ¿No hay algo de eso en el clown? Trato de no usar la palabra verdad En mis clases en clown Porque verdad es como muy pesado Sí Y además que es como ficción en verdad Entonces Sí Pero me refiero a lo genuino ¿Viste? Como a hacerse cargo de lo que sucede Estar vivo, ¿no? Le llamamos a estar vivo Estar presente, ¿no? Le decimos de esa manera Sí Yo creo que si no lográs estar presente Hay algo que no sucede con el público Y que no te sucede a vos Entonces, sí El payaso Si hay técnica que te lleva A estar en un tono presente Es el clown sin lugar a dudas Hay que trabajar con la mirada del otro Y la mirada del otro no es solo mirar Sino recibir la mirada del otro Sí Recibir su respiración Recibir su risa Recibir lo que no ocurre también Porque eso te da como el latir de la obra, ¿viste? Claro Y bancarlo Yo trato de no decirle verdad Porque a veces si no los alumnos Se quedan como en algo, ¿viste? Realista Cotidiano, tipo realista Claro Y es ficción Sí, 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 ni hablar Uno está construyendo algo Te lo digo porque dice que pasa mucho No sé si has visto Pero hay muchos clowns que trabajan mucho Solamente como en lo que el público quiere Como medio en ese lugar nada más Yo creo que el payaso debe decir todo lo que quiera Puede ser un payaso sumamente surrealista Y va y viene en la relación con el público No es que está todo el tiempo entregado a él Sino que va y viene desde su interior hacia el exterior Eso es lo complejo del mundo del payaso, ¿viste? Que hay que encontrar ese equilibrio Entre todo el mundo que uno quiere mostrar Y su poética Y lo que pasa ahí en presente Claro Como encontrar ese equilibrio Muy bien Bueno, muy interesante Y muy recomendable ir a verte a Tía Patria En la carpintería Además, es a la gorra Que no es un dato menor Para quien quiera acceder a poder ver la función Está bueno porque Claro, le pueden poner el valor después Pueden ir y poner el valor después a la gorra Claro Esta modalidad por ahí Está bueno decir que no es gratuita la No, no, ni hablar Sino que le damos la posibilidad a la gente Que la vea primero y luego la... Y luego la pague Claro Pero bueno, tenemos que seguir generando conciencia De que la gorra es poner dinero a conciencia Sí, pero que no es una limitación económica previa Viste, que decís Bueno, tengo una entrada de 900 pesos Tengo que... No, por eso Está buenísimo que sea la gorra Sí, sí Para que pueda ir todo el que quiera a ver teatro Muy bien Bueno, ¿quedan funciones aún? Quedan funciones Quedan cuatro en principio Pero después seguramente se van a sumar más Pero vénganse Los tenemos en la carpintería Que queda en San Llorez 858 Y queda una función 22.45 Y después las funciones de marzo Van a ser a las 22 horas Muy bien Bueno, Julia Te agradecemos muchísimo esta comunicación Saludos a Jorge y a Gabriel Por el espectáculo Y bueno, mucha merda Que les vaya bárbaro Gracias Gracias, gracias Gracias, Julia Chau, chau Muy bien Bueno, y ahora sí Hemos llegado al final de este programa de Vereda Teatral Ya me tengo que ir Ya nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Porque ya está preparándose el próximo equipo Que continúa con el próximo programa Así que bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Mariela Muerza Muchísimas gracias El domingo me vas a bancar de vuelta Así que no me despidas Aquí estaremos Bueno Muchísimas gracias a Yamila Rodríguez Nuestra operadora estrella Intelectual Y le mandamos un saludo a Eddie Albert El comandante de este barco Que ahora está de viaje Pero va a volver Muchísimas gracias Y hasta el próximo domingo Chau Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio